Lucra hará la canción oficial de Argentina campeón Copa América 2021. El cantante argentino que volvió a la música, luego de estar un tiempo sin poder sacar temas por problemas con una discográfica, el día de hoy en un directo suyo contó que lo llamaron desde la AFA y lo eligieron para ser el encargado de hacer el tema oficial de la serie de Argentina campeón Copa América 2021 el 6 de septiembre. Me está costando bastante comentarlo. El 6 de septiembre voy a sacar por el canal de la AFA el tema oficial que se va a usar para la serie oficial de Argentina campeón Copa América 2021 picadísimo, extremadamente picado, sí, entiendo algo, no, es un temón, sí, así que básicamente eso. Además, contó que cuando la selección argentina juegue de local las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 contra Bolivia en el Monumental, Luc cantará la canción y hasta dijo que iba a aprender stream en medio del partido. Nada, Argentina va a jugar contra Bolivia en el Monumental y nosotros, o sea, yo también quiero que ustedes estén conmigo claramente, voy a aprender stream ahí en medio del partido, pero me voy a parar, es muy probable que me pare en medio del estadio a cantar el tema oficial de nada de esto, amigo, o sea, literalmente es como que no entiendo un carajo, ¿no? O sea, que yo entiendo algo, no entiendo. Recordemos que Luc sacó un tema como solista desde su vuelta a la música, que se llama No es así, y apareció en dos colaboraciones, con Falke 912 en Bonita y con Toby en la canción Fuera de Casa.